Amor, amor, amor Quisiera detener ahora el tiempo Por estarme contigo Siempre sintiendo como yo siento ahora Nunca he sentido Me hace soñar despierta Me siento niña Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cuando miro a tus ojos Azul de cielo Es la carta tu sonrisa Trigo es tu pelo Ya veo amanecer En tu semblante No quiero separarme De ti un instante Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ya estoy enloqueciendo Ay, quiero eso Vivir de tus caricias Y con tus besos Porque estando contigo Es todo tan hermoso Que me siento feliz Con verte a ti dichoso Amor, amor, amor 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 Al amanecer En un frío intenso Mi cuerpo sintió Y entonces busqué Tu cuerpo en vano Y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo Lo nuestro acabó Y no sé por qué Y no sé por qué Hoy como siempre Pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche Se apodera de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que algún día Volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche Se apodera de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que algún día Volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Notarás Sueño con tu voz Que está metida Muy dentro de mí Muy dentro de mí Sueño con tu voz Mi gran obsesión Mi gran obsesión Está en la puerta Pendiente de ti Y mis ojos son Dos mares muertos De tanto sufrir Porque concluyó Un largo plazo Sin perderte venir ¿Qué será de mí? Si cada noche Se apodera de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? A veces pienso Que algún día Volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Muchas veces Muchas veces Notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche Se apodera de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? A veces pienso Que algún día Volverás Porque tú al fin También También mis besos También mis besos Muchas veces mujeres No pararás También mis besos Muchas veces No pararás League ¿Qué será de ti? ¿Qué sea de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Lentamente te voy borrando de mi mente Y te confundo entre la gente que pasa por pasar Lentamente vuelvo a mis labios sonriente Y mi sueño empieza a despertar Te quería como en la misma vida mía Imaginaba fantasías junto a mi soledad Te soñaba sacando sueños de la nada Escapándome de la verdad Pero ya la niña que un día te adoró Se fue con el tiempo y desapareció Con tu indiferencia me diste sin saber Te perdono porque sé perder Tu indiferencia me diste sin saber Lentamente tu imagen se hace diferente, tu recuerdo de repente parece que se va. Lentamente me siento un poco más valiente para hablarte claro y sin temblar. Todavía guardo las rosas de aquel día y las palabras que mentías no las podré olvidar. Yo te amaba y recordando tu mirada inventaba mi felicidad. Pero ya la niña que un día te adoró se fue con el tiempo y desapareció. Con tu indiferencia me diste sin saber. Lentamente te voy borrando de mi mente y te confundo entre la gente que pasa por pasar. Lentamente te voy borrando de mi mente y te voy borrando de mi mente y te voy borrando. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a tus ojos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura. No renunciaré a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un pato a la deriva. Una más de las que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a tus ojos, ni a tus ojos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Abrázame a tu amor, abrázame, dame calor. Abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. No puedo detener mi corazón Cansado de latir por tu distancia Amor fugaz te has evaporado Malogrando para siempre mi existencia Abrázame, dame tu amor Abrázame Dame calor Abrázame ya mi dolor Porque sin ti muero de amor La noche cae en penumbra Sobre mi alma desierta Y en sueños te llamo a gritos Suspirando tu presencia Abrázame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázame, dame amor Porque sin ti Cuero de amor Cuero de amor Me han dejado cicatrices Me han dejado cicatrices En el campo de batalla que sostengo Donde habita la nostalgia y la esperanza De un recuerdo que se pierde como el viento Abrázame, abrazame, dame tu amor Abrázame, dame calor Abrázate ya mi dolor Porque sin ti Muero de amor Muero de amor Solo estoy con gente que hoy ríe y a mi alrededor En mi amor Y veo en sus caras tu ausencia Soñar que eres tú Quien prende las velas que en la realidad Mía sensei Un año más vieja sin ser tu mujer Quisiera tener ganas de sentir Que soy feliz teniendo su calor En medio de la gente sola estoy Soñando sus palabras con tu voz Quisiera tener ganas de mentir Y tengo que aceptar lo que es verdad Te veo en todas partes sin querer Te oigo en los rincones de mi ayer Y no estás ¿Por qué de este día te vas a acordar y pensar Que no me has llamado a decir que es de ti? ¿Cómo estás? Deseo que tengas un día feliz Que es de ti Y espero que puedas pasarlo sin mí Quisiera tener ganas de sentir Que soy feliz teniendo su calor En medio de la gente sola estoy Soñando sus palabras con tu voz Quisiera tener ganas de mentir Y tengo que aceptar lo que es verdad Te veo en todas partes sin querer Te oigo en los rincones de mi ayer Amaneveil la luna o seba Tengo frío y me abrazo a tu piel Y el calor de tu cuerpo me da Ganas de besarte y de querer Por la puerta una espada de luz Ilumina nuestra habitación Es el sol que se asoma en el sur Es tu amor que reclama de amor Bésame Quiero que el día sepa tu sabor Quiero tus brazos a mi alrededor Sentir todo el cansancio de tu voz Bésame Bésame Que entre ti ni hablaste satisfacción Se nubla el mundo que afuera empezó Y así la vida seamos tú y yo Amanece y la luna es lavar Tengo frío y me abrazo a tu piel Y el calor de tu cuerpo me da Ganas de besarte y de querer No soy dueña de mi voluntad Si tus ojos me inundan de amor Si tu boca me empieza a besar Ya no sé ni de luna ni sol Bésame Bésame Quiero que el día sepa tu sabor Quiero tus brazos a mi alrededor Sentir todo el cansancio de tu voz Bésame Bésame Que entre ti ni hablaste satisfacción Se nubla el mundo que afuera empezó Y así la vida seamos tú y yo Bésame 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 Te voy a dejar Y ya no me compensa tu categoría, te voy a dejar, pues vivir contigo, es morir en vida, te voy a dejar, te voy a dejar, porque estoy cansada de estar siempre sola, te voy a dejar, para que comprendas, que sé estar de sobrar, te voy a dejar, en tus camisas se ve que hay otras mujeres, en tus ojeras y en tus palabras tan breves, por estas cosas yo te voy a dejar, te voy a dejar, aunque yo tenga que volver a empezar de nuevo, aunque me muera de pensar que aún te quiero, pero no te aguanto, y te voy a dejar. Te voy a dejar, porque estoy cansada, de estar siempre sola, te voy a dejar, te voy a dejar, en tus camisas se ve que hay otras mujeres, en tus ojeras y en tus palabras tan breves, por estas cosas yo te voy a dejar, te voy a dejar, para que te acuestes libremente con quien quieras, aunque a mi cuerpo, aunque a mi cuerpo, y a tu cuerpo no lo sienta, pero yo te juro, que te voy a dejar. Cuídate de la soledad amarga, cuídate que las noches son muy largas, cuídate, cuídate que no estoy en tu compañía, cuídate, cuídate amor mío, cuídate, cuídate de la forma que hasta ahora, Cuídate, que por cualquier cosa lloras Cuídate, que ya no seré tu sombra Cuídate, amor mío, cuídate Todo será de otro color Y ahora lo ves muy nuevo en ti Conocerás nuevos amores Yo quedo aquí pensando que Cuéntate, des, que solo yo Soportaré tus mil errores Pero he de darle tiempo al tiempo Y ya verás de qué manera Tú sin mi amor sales perdiendo Porque será todo mentira Emperará mis realidades Sobre tus mil, mil fantasías Cuídate Cuídate De las que quieran amarte Cuídate Porque débil es tu carne Cuídate Cuídate, que no sabes levantarte Cuídate Amor mío, cuídate 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 Amor mío, cuídate 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 Deseo de estar siempre cerca de ti Volvería a conocer la alegría Que hace tanto, tanto tiempo perdí Porque nunca sonreiré si no es contigo No quiero, no puedo vivir sin tu amor Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Poco a poco llegarás a quererme Mientras seguiré soñando tu amor Viviré para esperar que me sonrías De noche, de día Con esa ilusión que me amaras Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Si me amaras Si hubiera una estrella en tu cielo Para compartir mi deseo De estar siempre cerca de ti ¡Gracias! 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 Si, te olvidé Pues quedé con un amigo que mil veces me ha pedido que saliera un día con él. Sí, te olvidé. Una copa y un pitillo y unos labios encendidos que con ganas los besé. Sí, te olvidé. Una música nerviosa, unas luces engañosas y rozándome con él. Sí, te olvidé. Una copa y otra copa y su voz como las olas despertando mi interés. Sí, te olvidé. Pero sin dejar de amarte, pero sin dejar de amarte, nunca, nunca. Sí, te olvidé. Pero sin dejar de amarte, pero sin dejar de amarte, nunca, nunca. Sí, te olvidé. Una casa pequeñita y un no tengas mucha prisa y un nena, acomódate. Sí, te olvidé. Sí, te olvidé. Pero sin dejar de amarte, pero sin dejar de amarte, nunca, nunca, pero sí. Pero sin dejar de amarte, nunca, 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 pero sí. Te olvidé. Pero sin dejar de amarte, nunca, 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 pero sí. Te olvidé. Pero sin dejar de amarte, nunca, 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 nunca. Amémonos. Amémonos, mi bien, hasta que el tiempo se lleve nuestro amor en una fuga. Amémonos, que Dios da el visto bueno y llenemos su cielo de ternura. Amémonos, sin taza ni medida, porque para el amor hemos nacido. Amémonos y llenémonos de vida, abrázate a mi cuerpo, te lo pido. Amémonos. Amémonos, oye, porque mañana se irán de mi balcón las golondrinas. Amémonos y sabrás que el mundo es nada, si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, amémonos, que amor todo lo mueve, y nuestro llanto se irá por otro mundo. Amémonos, amémonos, con fe siempre por siempre, y dejemos al mundo con su orgullo. Amémonos, amémonos y sabrás que el mundo es nada, si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, amémonos, que amor todo lo mueve, y nuestro llanto se irá por otro mundo. Amémonos, con fe siempre por siempre, y dejemos al mundo con su orgullo. Amémonos, amémonos y sabrás que el mundo es nada, si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, amémonos y sabrás que el mundo es nada, si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, amémonos y sabrás que el mundo es nada, si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, amémonos y sabrás que el mundo es nada, si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, amémonos y sabrás que el mundo es nada, si no se cumple aquí la ley divina. Amémonos, amémonos y sabrás que el mundo es nada, si no se cumple aquí la ley divina. Perdón, si pienso en ti, contéstame, estoy aquí, espérame, espérame. Espérame, mis manos se han cansado de esperar, los besos de mis labios se me van, sí, buscando entre tus labios la morada, espérame, que pronto llegará mi madrugada, el viento se ha dormido en la ventana, y tengo algunas cosas que olvidar. Sí, espérame, porque en la vida es más hermosa junto a ti, y lo que es nuestro lo debemos compartir, sí, espérame, un poco más, espérame, porque te quiero. Sí, espérame, quiero que sepas que mi vida es para ti, que se me alegra el corazón si pienso en ti, contéstame, estoy aquí, espérame, espérame. Seguir soñando, déjame seguir soñando, estoy soñando contigo. Seguir soñando, hay un silencio en el campo y canta el agua del río. Seguir soñando, déjame seguir soñando, no me despiertes por nada, que me acaricien tus manos y las alondras me cantan. No quiero conocer la realidad, no quiero despertar para sufrir, me invento mi mentira y mi verdad, y sueño que te tengo junto a mí. Seguir soñando, seguir soñando, seguir soñando, seguir soñando. Seguir soñando, déjame seguir soñando, Recuerdo de mis pesares, que si despieres, no me despiertes por nada, Seguir soñando, no me despiertes por nada, que no es el aire a quien hablo que tu cariño me vela. Seguir soñando, déjame seguir soñando, Recuerdo de mis pesares, que si despierto me hallo mi soledad junto a nadie. No quiero conocer la realidad, no quiero despertar para sufrir, Me invento mi mentira y mi verdad, me invento mi mentira y mi verdad, y sueño que te tengo junto a mí. No quiero conocer la realidad, no quiero despertar para sufrir, me invento mi mentira y mi verdad, Y sueño que te tengo junto a mí Seguiré soñando Déjame seguir soñando 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 En otra cama Olvidas el amor que yo te di Me duele el alma Sé que no habrá perdón Yo soy así A tu regreso Me besas y yo soy Casi feliz Hay un silencio Para callar los dos sin discutir Por la mañana Te vistes con tu traje gris Te pongo la corbata yo Y subes a tu coche nuevo Casi es corta la ventana Yo asomo para verte Y te dices con la mano Adiós Y siento que ya no me muero Por tu amor En otra cama Pendiente del reloj Para mentir Pues si me llamas Yo te diré mi amor Que no salí A tu regreso Me besas pero yo Te quiero hablar Te pones serio Y dices que es mejor Disimular Por la mañana Te vistes con tu traje gris Te pongo la corbata yo Y subes a tu coche nuevo Casi es corta la ventana Me asomo para verte Me asomo para verte ir Me dices con la mano Adiós Y siento que ya no me muero Por tu amor Por la mañana Te vistes con tu traje gris Te pongo la corbata yo Y subes a tu coche nuevo Y subes a tu coche nuevo Casi es corta la ventana Por la mañana Me asomo para verte ir Me dices con la mano Adiós Y siento que ya no me muero Por tu amor Por la mañana Te vistes con tu traje gris Tienes los ojos tristes Y está tu sonrisa Queriendo ser llanto Sabes bien que te quise Y vas por la vida Sin luna y sin farol Tienes los ojos tristes Pero ya no puedo Volver a tus brazos Perdono lo que hiciste Y mientras me muero Quisiera olvidarlo Amor de los ojos tristes Te doy palabra De que quisiera llevarte al río Y a ver si el agua Lava esos labios Que fueron míos Que fueron míos Amor de los ojos tristes Pero no hay agua Que deje limpio como yo quiero Tu amor del alma Que lo manchaste Con otros besos Con otros besos Con otros besos Tienes los ojos tristes Y tienes mirada Y arrepentimiento Quieres algo decirme Que fueron míos Que fueron míos Amor de los ojos tristes Amor de los ojos tristes Pero no hay agua Pero no hay agua Que deje limpio como yo quiero Amor de los ojos tristes Que me llegue a respirar Que me llegue a respirar Que me llegue a respirar Tienes los ojos tristes Ni llorar 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 Sabor a miel, sabor a sal, sabor a rabia y ansiedad Sabor a ti, sabor a mal Sabor a sentimiento amargo que me lleve al respirar Sabor a miel, sabor a sal, sabor a rabia y ansiedad Sabor a ti, sabor a mal Sabor a miel, sabor a mal Son las siete de la tarde y tú me has telefoneado Te he citado aquí en mi casa Y de amor estoy temblando Y de amor estoy temblando Porque hoy vamos a vernos ¿Con qué delirio te espera? Te espera todo mi cuerpo Ansioso para extasiarse de un amor que lo domina De un amor que lo domina Y que librarse no sabe Abrazame cariño Y de amor que estoy vencida No sé por qué te quiero Pero te quiero Aunque soy un capricho De tus andadas Y ya no siento aquello Y ya siento aquello De tener miedo A perderte ya estoy Acostumbrada Y ya no siento aquello Y ya no siento aquello Ya sé que tienes que irte Son las doce menos cuarto Y ya no siento aquello Y ya no siento aquello Mientras fumas un pitillo O ya prepararte el baño O ya prepararte el baño Que te limpie mi perfume Mis caricias y mis besos Para que nada te culpen Para que nada te culpen No quiero ser tu problema Solo amor deseo darte Solo amor deseo darte Para que no me aborrezcas Abrazame cariño Que estoy vencida La espera ha sido larga Y estoy nerviosa Pensando en tantas cosas Me das la vida Aunque luego te vayas Ya soy brillosa No sé por qué te quiero Pero te quiero Aunque soy un capricho Aunque soy un capricho De tus cantadas Y ya no siento aquello De tener miedo A perderte yo estoy Acostumbrada No sé por qué te quiero 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 Sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Ya montonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor Amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos De Algeciras a Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el récodo al camino Soy cantor, soy impustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce, se teme Ay, si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal Desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Sarandonga Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Sarandonga Ya en lo alto del puerto Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga 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 Yo llame cantar Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Como ahora ya no lo tengo Ay, me llaman Tomás Tamás Así Sarandonga Sarandonga Y lo vamos a comer Sarandonga Ya en lo alto del puerto Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga 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 Yo llame cantar Sarandonga Yo llame cantar Sarandonga 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 Nos miran de lado, pero la rumba es la madre, ya ya, todos les cantamos, ay Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalao, sarandonga, el lobo en todo el puerto Sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, 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 yo ya me encantan Esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal, esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal Un sorbitro por nosotros y otros, por lo que no están Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalao, sarandonga, el lobo en todo el puerto, sarandonga, de mañana es domingo Sarandonga, 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 yo ya me encantan Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalao, sarandonga, que en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chiviricuchibiri, sarandonga, sarandonga, yo ya me encantan 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 Así se cantan los gitanos Sarandonga, yo ya me encantan Sarandonga, yo ya me encantan Sarandonga, yo ya me encantan Sarandonga, yo ya me encantan